Dos partenitas con ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro mi vida, ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío, dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de ese beso que te di y que jamás encontrarás, en el cambio todo que a tu lado vivirán y te hablarán, como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán, te quiero, pero si un atardecer, las gardenias de mi amor, se mueran, es porque han adivinado, que tu amor se termina, porque existe otro que, dos almas que en el mundo, había un venido Dios, dos almas que se amaban, de su amor tú y yo, por la sangre herida de nuestro inensuado, un día en el camino, que cruzaban nuestras almas, surgió una sombra de obvio, que nos separó a los dos. El cantor fue el promise de mi miedo, de su amor, y ser carismista de mi amor, como el amor, y ser carismista de mi amor, pequeñísima speech. Para olvidarse del mundo de Dios y de todos Somos en nuestra crema doliente y querida Dos hojas del viento junto en el otoño Somos dos seres en uno que amamos Señor Para guardar en secreto lo mucho que quieres Pero te importa la vida con esta separación Somos dos botas de llanto en una canción Quiero emborrachar mi corazón para pagar un poco amor Que más que amor es un sufrir y aquí vengo para eso Para borrar un típico beso de los besos de otra zona Si su amor fue todo un día porque causé siempre mi amor Esa duele tu pasión Quiero por lo tópico avanzar para después poder brindar Por los fracasos del amor No valdría de escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como fue su respiración Angustia de sentirme abandonado Y pensar que hasta a su lado Pronto, pronto le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarme Ni decirle que no puedo mentir Desde mi triste soledad Desde mi triste soledad Desde mi triste soledad No me importa en qué forma ni dónde ni cómo Pero junto a ti Toda una vida Te estaría animando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Que la vivo por ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Desde mi vida Ansiedad, angustia, desesperación Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti Oye la confesión De mi secreto Nace de un corazón Que está diciendo Con tres palabras Te diré Todas mis cosas Cosas del corazón Que son preciosas Dame tus manos Tus palabras Toma las mías Que te voy a confiar Las ansias mías Son tres palabras Solamente dos Y esas palabras son Como me gustas